Y está súper bien poder desestresarnos un ratito, salir ahí a bailar Y Farrito, quien también se fue a bailar, es nuestra querida amiga Ruth Que estuvo ahí dándole al baile, ahora entendemos el porqué de su ausencia Imagínate, ya sabemos por qué está enferma Ruth Es porque ha ido a darle con todo justamente Bien curioso, te lo quiero decir en secreto Dímelo para que nadie escuche Les voy a contar el secreto, pero no se lo vayan a decir a Ruth Parece que Ruth va a entrar a un concurso de belleza Imagínate, creo que... Estás adelantando, Vale Estoy adelantando Ya tengo curiosidad Ahora espero que termine el programa y me cuesta Y te lo voy a contar Me cuesta esto Pero sí, nuestra amiga Ruth se fue a visitar a nuestros amigos de Chely Danza Y a darle a los aeróbicos, al baile Porque Farrito, tú sabes y nosotros sabemos que la salud mental y física es importante Y reforzarlo con el deporte, qué mejor Adelante con la nota Me pillaron Y el día de hoy yo me encuentro aquí en una escuela de danza Con estas hermosas mujeres que están disfrutando y ejercitándose un poquito Así que vamos a preguntarles por qué están ejercitándose Cuál es el gusto y el disgusto quizás que la han traído por aquí Así que acompáñenme en esta super nota Qué guapa la ve usted con todas las trencitas bien puestas Perfecta Qué tal amiga ¿Por qué has decidido bailar? Siempre me gusta bailar, ¿no? Y bueno, tengo ese son de bailar Y bueno Muy bueno Yo al contrario, recomiendo a todas, a todos que participen, ¿no? Y hagan esta rutina porque es muy saludable ¿Por qué has decidido venir a danzar? Bueno, para bailar, a ejercitarnos, a sudar, a bajar de peso Y a ponernos de forma Sé que en la casa también lo podemos hacer Pero hacerlo acá es magnífico Te da más ganas, más fuerza, más energía Y la paz es chévere Haces más amigas también Gasto, sí, por supuesto He encontrado acá amigas, primas que no he visto de tiempo Demasiadita ya Es una alternativa Si no quieren ir al gym Pueden venir a bailar y tomar calorías de esta manera A ver, muéstrame un pasito, por favor Ya que me dices que se sueltan acá, por favor Muéstrame, muéstrame ¡Eso! Personas con problemas de ansiedad, depresión o fatiga Así como con dolores de cabeza, espalda, cuello y hombros Ha demostrado que el baile es una actividad muy beneficiosa para la salud mental Las personas sometidas al estudio Mejoraron su estado de ánimo, su autoestima Y la capacidad para enfrentarse a los problemas diarios Baila por salud Para que esté un poquito más fitness Estar un poquito más ejercitada Y eso también me hace bien para la salud Lo hago por cuestión de salud Y eso es lo que a mí me ha motivado más Venir a hacer estas clases de baile Y sí me está ayudando bastante Cuando yo empecé a venir Me sentía cohibida Me sentía estresada Y empezó para mí una rutina diferente Una vida diferente Cero estrés Hola, ¿cómo estás, amiga? Te veo aquí, pero concentrada en los pasos del profesor A ver, enséñame un poquito ¡Eso! ¡Eso es! Cuéntame, ¿cómo te has sentido el hecho de venir y estar bailando acá con todas tus amigas? Feliz Me encanta, me encanta bailar Y así me desestreso Es lo que me gusta y por eso vengo Me encontré con una rut que sí baila ¡Tocaya! ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, bien Todo tranquilo ¿Qué tal? ¿Cómo están las clases de danza el día de hoy? Súper chévere, súper bonito A mover las caderas y a bajar de peso sobre todo Por favor, un movimiento de caderas ¡Eso! ¡E! 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 ¡Vamos! Ya ves, no les digo Esta rut sí baila ¿Cómo te sientes tú como instructor? Feliz, feliz porque la acogida del público es muy buena Sobre todo la acogida del público femenino Como sabes, trabajamos con señoritas Señoras y estoy contento Contento por brindar lo que sea Y contento porque todos llevamos una vida totalmente saludable Y sobre todo, venir a botar el estrés Que es lo más importante Hacer ejercicio y llevar una vida totalmente saludable Eso es todo Marjorie, queremos verte cuando te animas Porque nosotros queremos verte así más fitness de la que ya estás A mí me encanta, me encanta ir a bailar Me desestresa un montón Bueno, en realidad me encanta practicar el deporte en todas sus formas Te diré Y yo te creo Soy fiel Soy fiel creyente Es que para mí es tan importante hacer deporte ¿Por qué? Porque te libera de todo Y aparte que contribuye a la salud mental Que hay que tener hoy en día Darle ese foco de importancia que se necesita Como tiene que ser mente sana y cuerpo sano Así es, Farrito Regresamos en unos instantes más aquí en La Selva Pone, no te despedes de la pantalla Ya nos volvemos